El crucero de la compañía MSC, que dará la vuelta al mundo durante cuatro meses, que cuenta con 173 españoles a bordo, ha llegado este miércoles al puerto de Málaga. La capital malagueña es uno de los 50 destinos por los que pasará esta vuelta al mundo, que recorrerá el Mediterráneo, África, el Caribe, Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa. Los pasajeros a bordo de este buque, el MSC Poesía, podrán explorar en total más de 30 países con un itinerario en el que figuran lugares tan diferentes como Dakar, Zanzíbar, Las Ichels, Madagascar, Nueva York, Nueva Escocia y Quebec, Río de Janeiro y Salvador de Bahía, también Groenlandia o Islandia. El pasado 7 de enero arrancó en Barcelona la aventura de este crucero que dispone de numerosas instalaciones de ocio como canchas deportivas, gimnasio, minigolf, tres piscinas, cuatro bañeras de hidromasaje y una pantalla gigante de cine.